realizo dos líneas guías cercanas al objeto donde voy a crear y selecciono el comando circle o círculo para poder realizar un círculo en una vista horizontal está en el aire es decir sólo sostenido con la línea guía en base a donde estoy realizando esa ese elemento a este elemento voy a generar una copia y vamos a generar una copia a punto 05 a punto 10 y una a punto 15 y cada una de estas la puede ir reduciendo ya sea visualmente o ya sea con respecto a una medida específica que yo desee en este caso quiero que quede de esta manera me voy a la opción sólido carpeta o barra sólido me voy a solevar y selecciono cada uno de mis círculos para crear esa forma que yo quiero que sea una lámpara de noche doy enter doble enter y listo acá está mi figura la puedo copiar y mover a las líneas guías que ya tengo ahí preparada arriba de la área de donde yo desee y otra copia acá arriba de estos elementos puedo generar círculos para crear un tipo de vamos a darle un ancho específico a ese círculo por ejemplo acá lo voy a dejar de un radio de punto 0 3 voy a crear un barrido sweep selecciono mi figura no me la deja vamos a seleccionar la primero y después voy a decir barrer y designó la trayectoria por donde quiero que se vaya generando mi barrio y queda ahí para que quede desde el cielo falso el elemento si considero que el barrido está muy ancho perfectamente puedo minimizarlo hasta que visualmente se genere lo que yo deseo si quisiera que este barrido no fuera de esa manera voy a regresarme hasta el momento que tenía mi línea guía ahí y quiero que vaya en otras direcciones en zig zag u otra manera mi línea guía entonces se generaría de esa manera para poder crearlo vamos a dejarlo de manera básica como estamos planteando incluso yo pude haber hecho un cilindro a partir del centro con un radio pequeño y haberme ido hacia la parte de arriba de una manera más sencilla voy a generar una copia de ese elemento hacia el otro extremo y lo que ahora voy a hacer es aplicar materiales luego de haber insertado uno a uno los materiales hemos tratado de buscar en la biblioteca de Autodesk los materiales con la edición de un material específico por ejemplo hemos colocado materiales de tejido acá para alfombra hemos y automáticamente al jalar el material y colocarlo encima de la superficie se adhiera a esa superficie hemos colocado un tejido negro para las almohadas vamos a colocar ahora un tejido más combinado con madera en este caso el marrón vamos a irnos a lo que son ya una vez que lo lo jalo lo arrastro hasta el área se coloca ahí arriba en el material del documento y puedo seguirlo colocando también para mi otra área si yo lo arrastro con chip acá en los bordes tengo que acercarme lo suficiente para que él entienda que es a estos bordes que quiero arrastrarlo trabajar con AutoCAD requiere paciencia y obviamente ir aprendiendo las técnicas necesarias y los comandos para la utilización de cada una de las opciones acá nos hace falta una parte obviamente que en la cama también nos hace falta en el borde lo que es el tejido negro bueno ahí con más paciencia luego se puede hacer vamos a trabajar un metal en estas superficies de arriba se ve un poco negro ahorita pero en el render ya va a cambiar cómo se visualiza ahí estamos acá vamos a darle un tipo de madera a este elemento vamos a buscar acá madera una madera que tiene que ver con la puede ser este mismo lo seleccioné primero observaron y luego seleccioné el material que yo deseaba y automáticamente todo se fue a ese material voy a irme a otro tejido y ahora que sea un tejido un poco más suave en color acá ya se asumió por aquí lo coloco aquí si yo quiero como les dije selecciono primero mi objeto para que luego pues se pueda añadir a lo que yo deseo acá una forma parecida a un lcd ahí lo pueden visualizar entonces tengo que irme a plástico vamos a irnos acá a plástico un tono negro que encontremos acá luego lo podemos editar ya seleccione ahí el color negro de manera general pues ahí tenemos algo que realizar vamos a trabajar con las superficies en nuestras superficies queremos una cerámica un poco gris vamos a ir a esa cerámica ustedes ven se comporta de una manera pero hasta no ver el render no vamos a saber realmente cuál es el estado de esta cerámica nos vamos a ir a una pintura pintura de muro en esta opción nos vamos a ir a una pintura pastel que tenga relación con el blanco lo que puso es aquí jalamos el blanco el blanco ya se nos adjuntó aquí lo pongo por este lado también vamos a jalarlo aquí para que ya quede la segmentación de esa tonificación y vamos a hacer un render ensayo para ver cómo se nos ven nuestras materiales nos vamos a vista nos vamos a la tetera nos dice los parámetros del tamaño en qué tipo de render lo queremos etc. vamos a hacerlo valor medio y de 800 por 600 porque estamos haciendo prueba todavía no queremos una medida específica damos clic a la tetera y automáticamente nos pregunta si queremos trabajar con biblioteca extras no queremos le ponemos trabajar sin usar y él va a empezar a realizar el render depende de tu computador dilatará un poco más un poco menos acá ya me dio la primera noción está cargando tiene que regular un poco mejor la vista hasta llegar al 100% para que se acerque ahora que bloqueo visual tenemos la iluminación no tenemos iluminación todavía por lo tanto no podemos ver nuestros materiales al 100% una pared hace sombra sobre varios elementos entonces en esta presentación de render a término medio puedo ver algo de la identidad o de la textura que me ofrece cada material aquí no me puedo ir tan tan porque la resolución que estoy dando es muy vaga voy a hacer otro render lo que voy a hacer es irme más cerca acá yo sé que él me va a renderizar todo lo que está en el espacio de trabajo ok entonces ahora voy a volver a hacer el render le digo que trabajar sin librería y empieza la carga de mi siguiente render un poco más acercado para poder tener mejor visión ahora sí puedo ir viendo trabajo obviamente no he mapeado mis materiales no lo he editado no le he hecho personalización pero ya se ve un trabajo muy perfecto obviamente por términos de tiempo en el curso no vamos a poder profundizar en tantos elementos que hay que trabajar con los materiales pero sí ver su implementación cómo se editan y ahorita pues quisiera compartirles cómo editar imágenes es decir quiero un recuadro con una textura o una pintura famosa colocada en cierta área con un paisaje cómo lo puedo hacer cómo lo puedo crear ya aquí ya llegó al 100% si yo quisiera guardarlo le doy guardar y me ubico en mis archivos personales o de proyecto cierro mi ventana y voy a empezar ahorita a mostrarles entonces cómo se generaría una textura específica para unos recuadros lo primero que debemos organizar en el momento es buscar la imagen real que deseamos colocar en busca en internet guardamos la imagen en la ubicación de nuestro archivo personal donde deseamos tener las texturas a colocar ya podemos ir haciendo nuestro álbum de textura nos vamos al archivo y en el archivo podemos perfectamente duplicar un elemento en este caso tomé material cerámica y le puse duplicar al objeto me fui a la edición de lapicito entro a la imagen y dentro de la imagen le voy a dar clic al nombre de la imagen porque tiene una ubicación específica en autocad y le pongo la imagen que yo guarde una vez que ya la cree necesito orientar su posición su escala y si se va a repetir le pongo que no se va a repetir en horizontal y no se va a repetir en vertical una vez que ya tengo definido que no se va a repetir entonces ya puedo empezar a visualizar como se ve y observo que no se ve tan agradable entonces lo que tengo que irme es siempre a la edición clic en la imagen y bajo a mi opción de escala tiene 20 de escala entonces voy a reducirlo voy reduciendo poco a poco para ir probando entonces ahora trato de visualizar bien mi elemento porque cada cambio que yo voy haciendo se va a ir aplicando aquí le voy a dar 0.01 vamos a colocarle con coma para que me lo deje guardar 0,2 enter ya empiezo a ver parte de mi diseño ya empiezo a ver la imagen tengo que bajarlo aún más para que se visualice completa en este momento es que voy a darle 0.02 y se ve demasiado pequeña entonces ahora vamos a aumentarle 0,09 enter y vuelve a quedar un poco más grande entonces ahí voy probando hasta que lo puedo dejar en una escala que yo considere que me queda bien 0.04 perfecto siento que está más más orientado le pongo que muestra el horizontal para que arriba se me ponga algo muy bien ahora si ven tiene una textura brillante como antiderrapante encima le digo que acabado mate no lo quiero tan brillante le digo que el patrón de relieve clic en la imagen le digo 0 o sea que esa imagen no sea válida 0 y que no se mire esa configuración que se le miraba al inicio ahora voy agregando el desfase de posición colocándolo un poco más para allá es decir moviendo la imagen sobre ese sobre ese sólido es lo que estoy haciendo en este momento con el desfase una vez que ya tengo el desfase puedo configurar mi mosaico arriba no lo quiero horizontal no quiero el otro y la tengo acá ahora voy a agregar una escala vamos a irnos acá a ver a escala 0.06 hasta que yo miro que se completa mi sólido y puedo quedarme con la edición que yo deseo de mi imagen perfectamente cierro y ya está la imagen que yo deseo en este momento voy a aplicar a los otros recuadros otra textura que yo desee de las que tenga o al menos que quiera hacer el mismo procedimiento con otras imágenes y agregarles a cada uno pero lo vamos a hacer más simple para que la imagen central sea la de foco visual en este caso por la textura que tiene una vez que ya estás hecha me acerco según la vista que deseo renderizar para yo poder ver qué tal quedó esa conformación esa textura me voy a el render le pongo calidad alta para ver qué tal obviamente al ser calidad alta va a dilatar un poco más no voy a dejar todo el proceso voy a adelantarlo para que ustedes vean que al 100% ya se puede visualizar parte de la conformación de esa textura lo que yo puedo hacer ya una vez terminado es acercarme recuerden que tiene que ver la medida de esa imagen por tanto la resolución que va a tener y la calidad en que se está efectuando ya llegó al 100% ya puedo moverme sobre ella y ver qué tal se observa y lo que yo tengo un desplazamiento y lo que nos va a ayudar a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.